La mañana de este jueves lamentablemente apareció en un hospital de la ciudad de Uruapan el dirigente de la agrupación Radiotaxi Circuito Plus, quien fue baleado anoche en la base de la organización en la colonia Rubén Jaramillo, al poniente de la ciudad. A consecuencia de la agresión también un taxista murió en el lugar de los hechos. El oroxiso fue identificado como Luis Mauricio P., de 55 años de edad, mismo que gravemente lesionado fue trasladado por paramédicos de ERAP hasta un sanatorio local, donde no logró sobreponerse y finalmente murió. Mientras que un taxista falleció en la escena del crimen. Cabe recordar que horas antes sujetos desconocidos irrumpieron dicha base de taxis ubicada en la avenida Lenin, a unos metros de la tienda Mersa. Sin mediar palabra, comenzaron a disparar en contra de dos masculinos para enseguida emprender la huida, en un vehículo que ya los esperaba. El atentado fue reportado al servicio de emergencia, lo que movilizó al personal de Guardia Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal, cuyos oficiales emprendieron un operativo en busca de los atacantes sin que se reportaran resultados positivos. Personal de la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones sobre el caso, con la finalidad de esclarecerlo.